Hola chicos, bien, el motivo de este video es para darles a conocer de un gran y magno evento que tiene lugar aquí en mi país, Ecuador, en mi ciudad, Guayaquil Este evento, la Comic Con Ecuador En serio, este es como ya algunos sabrán y conocerán Este es un evento que nace en Estados Unidos Y pues que ahora, sí, ha llegado a mi país, Ecuador Y en serio, esto tiene emocionadísima a muchas personas Y entre esas personas, a mí Y pues, este evento no ha venido solo Ha venido con muchas sorpresas E invitados internacionales Así como lo escucharon, ha venido con muchas sorpresas E invitados internacionales Y entre esos invitados internacionales Tenemos a David Joss y Walter Jones Que son parte de los Power Rangers En serio, los Power Rangers, quien no los conoce Ellos estarán en este evento Como parte de los invitados internacionales Pues bueno, en cuanto a ilustradores También tenemos muchos invitados Tales como Renato Guedes Y Rafael Albuquerque Que son ilustradores muy reconocidos en el medio Y pues también estarán como invitados En este evento de la Comic Con Ecuador Y aparte de eso, de gran evento Nos ha traído a cosplayers internacionales Tales como Lady Lemon y Larry Moon Que son cosplayers conocidos internacionalmente Y en este medio Y pues gracias a la Comic Con Ecuador Los tendremos en este gran evento Aquí en Guayaquil Y pues todos dirán Hey, sí, sí Pero cuando es este evento Y todo va Ok El evento es el 26, 27 y 28 de agosto Del presente año 2016 Pero donde será? O sea, donde? Es en el centro de convenciones Simón Bolívar Así que bueno chicos Los esperamos ahí con los brazos abiertos Y a disfrutar Se ha dicho ¡Suscríbete al canal!